Me llamas, te acobardas y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba, estaba ya dormida Te fuiste de mi casa llena de altanería Diciendo que en la vida jamás tú volverías Te extrañas mis caricias y cuando te decía Mi cuerpo está temblando, está llegando el día Necesitas mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber que estás arrepentida Mas yo no sé por qué me hiciste tanto daño Es bueno que hoy lo sepas, mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Ya no tengo llanto, te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Todavía estoy vivo, aún estoy de pie Pensaste que sin mí, tu vida cambiaría Que eras paloma que con otros volaría En donde están las alas, de las que presumías La vez, la vez que más volaste Fue cuando tú eras mía Quiero tanto que me llames Tú le sabes que estás arrepentida Mas yo no sé por qué me hiciste tanto daño Es bueno que hoy lo sepas, mas ya no puede No puede ser, no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Ya no tengo llanto, te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Todavía estoy vivo, aún estoy de pie Si te vas, este es el momento Ahora te puedo, ahora te pueden marchar Y de verdad, no lo lamento Que hoy, que hoy, te tengo que olvidar Tanto adiós, vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Que ya no pueden llorar Tanto amor y a tus celos Que nadie más pude amar Si te vas, no habrá más lágrimas de amor Que darán mis penasolas como hoy Y otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás, me dirás adiós Ya mi corazón no volverá Si te vas, no habrá más lágrimas de amor Si te vas, no habrá más lágrimas de amor Que darán mis penasolas como hoy Si otra vez dices adiós Si otra vez dices adiós No volverá No, no vuelva jamás No, no vuelva jamás Ya no te puedo más